Hoy es sentido lo que antes no sentía Preocuparme por cosas de otros días Hoy he pensado lo que antes no pensaba He sentido lo que antes no sentía He visto mi vida pasando en un espejo Y a todos mis amigos ahora conmigo ya viejos A mi fiel compañera y a nuestros retoños Ahora con lo suyo llamándome abuelo Y pensando en esto mi alma se reía Y pensando en esto esta canción nacía Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor consejo La vida es una sola y es mejor vivirlas a el último aliento Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo de los recuerdos Quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan cerdo Sé que no termino Sé que no termino Hay apenas comienzo Y hoy pensando en aquellos que llaman viejos Que con sus canas dieron su mejor consejo Pido perdón por no haberlos valorado Pido perdón por no haberlos escuchado Es normal que el joven no acepte un consejo Y que no entienda que hasta el diablo sabe más por viejo A esos con arrugas y su piel cansada Hoy les doy la honra que les fue negada Pues conozco a muchos jóvenes inmersos Con su corazón ya viejo y puede que hasta muerto Aquellos que han amado no saben del tiempo Aún en su mirada se puede ver esto Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor consejo La vida es una sola y es mejor vivirla está el último aliento Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo de los recuerdos Quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco Sé que no termino Sé que no termino ¿Qué va? Ahí apenas comienzo Cuando llegue a viejo quiero hacerle caso a mi mejor consejo La vida es una sola y es mejor vivirla está el último aliento Cuando llegue a viejo no quiero vivir solo de los recuerdos Quiero ver al frente y aprovechar mi tiempo Cuando Dios me llame para ya dejar a este mundo tan terco Sé que no termino Ahí apenas comienzo Sé que no termino Ahí apenas comienzo Sé que me llame para ya dejar a este mundo tan terco